¿Qué es el Call of Duty World War II? Y para que tengáis un poco de referencia, este juego en rebajas está a 19 euros. ¿Qué pasa? Que el Battlefield V en rebajas está a 3 o 4 euros. Octubre. Aquis Grand. Los cartófeles luchan con uñas y dientes porque los aliados invadieron por primera vez uno de sus bastiones. Y no será la última. Bueno, realmente uno de sus bastiones, sí. Aquis Grand fue, creo que, la capital del imperio... ¿De qué? ¿Carlo Magno? No. Bueno, lo que sí que fue, seguro, es la primera ciudad alemana donde entraron los aliados. ¿Vale? Y ahí fue una matanza. Y luego al lado está el bosque de Hürtenk. No me acuerdo cómo se llamaba el bosque ese que también fue una matanza, pero esta vez para los aliados. Elegir dificultad lo vamos a hacer encurtido. Lo hemos hecho casi todo encurtido, ¿eh? Estaríamos un paso más cerca de casa. Pero los problemas acaban de empezar. Ahora estamos luchando en una ciudad. Aquis Grand. Los cartófeles la defienden a muerte. Y por una buena razón. Vamos a abrir una brecha en su límite occidental. Davis quiere que registremos bloque por bloque. Bosque de Hürten, creo que se llamaba. Esto fue una especie de Leningrado en pequeñito. Zalingrado. Zalingrado en pequeñito. Hay un juego de mesa también muy chulo. De esta gente de... No me acuerdo cómo se llama, ¿eh? Es la maldita misión. Eh, vamos, espabilad. Hay que llegar al puesto de mando al anochecer. Eh, mira esto. Es de tu chica. Creí decirte que no tocaras mis cosas. Arjen, Arjen. A Cross the Light no me acuerdo cómo se llaman, ¿eh? El tipo que cree que es una carta de ruptor. ¿Ves la dirección? Escribió Daniels en vez de Red. Solo hay un motivo para ser tan formal. Odio decirlo, pero creo que quiere cortar contigo. Oye, puede que sea una carta de Schrödinger. ¿Sabes? Si no la abres, sigue siendo tu chica. Una carta de Schrödinger. ¿Qué hemos que te ha picado? ¡Dejad de hacer el ganso! A las 7.30 atacaremos el teatro municipal. Todos tenemos un límite. Y este la ha sobrepasado, ¿no? Sea verdad o no. Voy a tener que seguir creyendo que me amas si quiero sobrevivir a esto. Vale, vamos a ver. Ya os digo, ¿eh? No es que esté cansado porque el juego es ameno. Es divertido. Y pasa volando las misiones. Son cortitas. Bueno, no está mal. Pero si os quiero enseñar más cosas, no puedo jugarla entera. Así que creo que 5 o 6 vídeos es correcto. Probablemente ya os digo, este sea el último, a no ser que sea un final. Y a lo mejor no lo borraré porque tengo espacio suficiente con el nuevo ordenador. Y a lo mejor voy tirando. Voy tirando. El juego creo que se llama Argen. ¡Vamos, Daniels! ¡Daniels! ¡Detengo! ¡Baja la cabeza! ¡Maldición! ¡Los aplastamos! ¡Pero siguen viniendo! ¡No aguantaremos mucho más! ¡Cardillería en camino! ¡10 minutos máximo! ¡Como si son 10 horas! ¡Teniente Turner! ¡Necesitamos tanques ya! ¡Verdad el pico y dejadme pensar! ¡Maldita sea! ¡No hay tiempo para pensar! ¡Muy bien, Daniels! ¡Hay hielo, Pearson y tú! ¡Hareis la llamada! ¡Vamos! ¡Fuego de captura! ¡Daniels! ¡Cosa el teléfono de campaña! ¡Voy! ¡A ver! ¡Ah! ¿Están ahí? ¡Ah! ¡Joder! ¡Viese que...! ¡A ver cojonudo! ¡Ya bueno! ¡Ya voy! ¡Pero me están disparando, tío! ¡Mátalos! ¡Granada, va! Vale, es que quiere que coja el puto teléfono y... Bueno, vamos a ver... ¡Voy! Vale, vale... Tenía que ver directamente... ¡El teléfono! ¡¿A qué tiene?! ¡Duckwood White 2-7 a V-Line! ¡Nos están disparando! ¡Solicito apoyo inmediato en la fase de línea 2! ¡Cambio! ¡Recibido! ¡Pero dejaremos expuesto el flanco! ¡Cambio! ¡Lo ve del culo hasta aquí! ¡Rápido! ¡Entendido! ¡Estamos en ello! ¡Cambio! ¡Y daos prisa! ¡Estos packs nos están masacrando! ¡Cambio y fuera! ¡Anda, mira, es que cambiamos! ¡El pelotón nos necesita! ¡Despliegue enemigo desconocido! ¡Cambio a radio e intercomunicador! ¡Radio maestra encendida! ¡Rapson! ¡Vamos a girar a la derecha para volver al teatro! ¡A la derecha! ¡Recibido, Pérez! ¡Hey, Brahms! ¡Pull! ¡Mantened la posición aquí con el segundo pelotón y cubrid este flanco hasta que volvamos! ¡Recibido! ¡Entendido, Pérez! ¡Atentos! ¡Cuidado con la infantería en las ventanas! ¡Vale, Rapson! ¡En marcha! ¡Ay, qué chulo, eh! ¡Eh! ¡Pero movimiento a la derecha! ¡Nuestros muchachos en el teatro están lidiando con la misma mierda que nosotros! ¡En cuanto liquidamos a los alemanes aparecen más! ¡Ahora estamos en su territorio! ¡Todo ha cambiado! ¡Quieren un baño de sangre! ¡Y eso les traemos! ¡No tienen nada que hacer! ¡Pues ellos no piensan lo mismo! ¡Vale, el R-1 es la mejor! ¡Qué tipo de Panzerwerk! ¡Allá arriba, no! ¡El tanque primero que no ve! ¡Infantería alemana a un bloque! ¡Fuego de armas ligeras! ¡Ataquen a los nuestros! ¡Vale! ¡No se, no estoy viendo nada, eh! ¡Fuego a discreción! ¡Voy a recargar! ¡Vale, allá arriba! Bueno, no, la puntería de esto no es como... No sirve el... ¡Lanzacroetes alemanes! ¡Arriba! ¡Voy a recargar! ¡Vale! ¡Oh! ¡Equipo de Panzerwerk! ¡Derecha! ¿Dónde coño está? Que no lo veo ¡Equipo de Panzerwerk! ¡Izquierda! ¡Listo para disparar! ¡Derecha! ¡Panzerwerk! ¡Ahí está! ¡Me ha hecho daño! Ya veis que me ha bajado la barra Pero es que... ¡Joder! No lo veía No hay... Ese sí que lo veo Ese también lo he visto, eh ¡Oh! No sé cuántas balas Tengo de cañón Es que... ¡Datwood White 2-7 a B-Line! ¿Cuál es su posición? ¡Nos acercamos! ¡Presuramos por el flanco derecho! ¡Cambio! ¡Deprisa, Pérez! ¡Cambio y corto! ¡Rapson! ¡El primer pelotón está bajo fuego intenso! ¡De acuerdo! ¡Hay que apresurarse! Vale, quiero apresurarme Pero lo que no quiero es que me salga... La verdad es que sí que... Aquí es gran fue esto, eh ¡No puedo veros! ¡Veo en la catedral! ¡Ya casi hemos llegado! ¡Panzer! ¡Lado derecho! ¡Lado derecho! ¡Lado derecho! ¡Fuego en el casco! ¡Escotella! ¡Muerda! ¡No! ¡No! ¡Muerda! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Rapson! ¡No! ¡Esto puedo penetrar el pintaje del Panzer! ¡Hay que flanquearlo! ¡Recibilo! ¡Vamos a rodearlo! ¡Por delante no se puede! ¡Blindado a la derecha! ¡No! ¡No! ¡No le ha dado! ¡De lleno! ¡Hijo de puta! Bueno, sí que parece un combate de tanque real, eh Pero no sé qué tipo de tanque es este ¡Blindado alemán a la izquierda! Ahora le puedo dar ¡Está muerto! ¡Rapson! ¡Rapson! ¡Responda! ¡Rapson! ¿Puede oírme? ¡Dios! ¡No veo! ¡Rapson! ¡Lo siento! ¡No veo la parte! ¡Vamos! ¡Hay que subir! ¡Vamos a la colina! ¡Ojo que aquí me sale algún pájaro seguro! ¡Dante! ¡Dante! ¡Mierda a un Tiger! ¡Hay que atraerlo! ¡Disbarata a los flancos! ¡Tenemos otro Panzer aquí! ¡Vámonos! ¡Nos ha hablado! ¡Hay que alejarse de su mira! Con un Sherman esto no... ¡Impacto perfecto! ¡Voy a recargar! ¡Tanque enemigo destruido! ¿Ah sí? ¡Aún hay que acabar con el Tiger! ¡No nos iremos hasta que acabemos con el último tanque! Pero esto es imposible ¡Mierda! Vale, por ahí A ver si andole por detrás también ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡No los veo por ninguna parte! ¡Oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hemos perdido al enemigo! ¡Tenemos que encontrarlos! ¡Tiger! ¡Lado derecho! ¡Tiger! ¡Tiger! Yo voy a coger la parte de atrás ¡No los veo! ¡Mierda! ¡No veo los tanques enemigos! ¡Calla, calla! Que está aquí a la izquierda No sé que haya dado la vuelta ¡Ahí! ¡De lleno! ¡Proyectina en la recámara! ¡Tiro directo! ¡Buen disparo! ¡He perdido al enemigo! ¡Debo encontrarlo! ¡Me quedaba atascado! ¡Estamos en su punto de mira! ¡Nos tienen en su mira! ¡Tiger! ¡Lado de mioto! ¡Mierda! ¡Poneos fuera de su alcance! ¡Vale! ¡Nos han dado! ¡Nos están machacando! ¡Lo ves con el cañón de 88! ¡No veo los tanques enemigos! ¡No veo los tanques enemigos! ¡No lo he visto! ¡Vale, vámonos! Aparte es que estos disparan de... A ver... Que si me ha dado dos impactos Un Tiger ya me hubiera fundido ¡No los veo! Ahora lo verás aquí ¡Vale! ¡Buen disparo! ¡Un cabrón menos! ¡Dilicios a la colina por la que vino el Tiger! ¡El teatro está tras esa cuesta! ¡Duckwood White 2-7 a V-Line! ¡No resistiremos mucho más tiempo! ¡V-Line a Duckwood White 2-7! ¡Rapson ha caído! ¡Solo quedamos nosotros! ¡Estamos de camino! Bueno, con media vida, ¿eh? Esto no se puede... ...gar... ¡Vamos! ¡Nuestros muchachos están esperando! ¡Subamos la colina! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Hay que subir! ¡Me estoy reparando lo que puedo! ¡El teatro está a la vuelta de la esquina! ¡Eliminad esos man que disparan al teatro! ¡Ojo ahí! ¡Ahora sigo yo, tío! ¡Ahí está el teatro! ¡Parece que el pelotón de Turner está en apuros! ¡Tenemos un blindado alemán! ¡Eliminad ese pancarte inmediato! ¡Métela ahí! ¡Nos están machacando! ¡Tanque enemigo destruido! ¡Se acercan vehículos enemigos! ¡Eliminadlos! ¡Infantería y Panzer Lake apartamentos justo adelante! ¡Están retrocediendo a atacar! ¡Casi! ¡Activillad a los detagados! ¡Panderex! ¡Arriba y al frente! ¡Esto para disparar! ¡Alguien ve algún blanco más! ¡No veo nada! ¡Creo que tenemos vía libre! ¡Uhú! ¡No quedan más! A ver, ¿no? ¿Veis? Esto en el primer battlefield en el 1 de la segunda guerra mundial pasaba mucho, ¿eh? ¡Plaza despejada! ¡Repito! ¡Plaza despejada! ¡Agradezco la ayuda, señor! ¡Corto! ¡Bien! ¡Perez va a defender la posición en el teatro para cubrir nuestro flanco! ¡Tenemos que avanzar hasta el Hotel Allendorf sin apoyo de blindados! ¡En marcha! ¡Bien! ¡Manos a la obra! ¡Ahí vamos! Una fortaleza alemana desde hace semanas Tenemos que capturarlo para tomar la ciudad Sería mucho más fácil si tuviéramos un par de tanques ¡Perez debe defender su posición! ¡Somos la punta de lanza en esta ocasión! ¡A ver! Aquí para allá, avanza ¡Uy! ¿Qué hay aquí? ¿Qué arma era? ¡Es que no lo va a ver! Vale, tío, nadie me da ¡Algo va mal! ¡Demasiada calma! ¡No bajéis la guardia! ¡Calma! ¡Seguida cubierto! Vale, no Bueno, tengo tres ¡Ametralladora! ¡Salid de la calle! ¡Avantad y buscad una abertura! ¡Uhú! ¡Impresionad! ¡Un momento! Que no me maten por hacer esto ¡Aguanta, amigo! Vale ¡Venga munición, Daniels! A ver ¡Oh! Vale, recarga ¡Oh! ¿Y para qué coger esto? Bueno Apartamentos de frente ¡Lado izquierdo! Aquí tiene otra arma, ¿no? Para que alguien me dé el arma Que no quiero esta ¡Atrás! Joder, yo no quería esto Ah, vale Aquí la puedo cambiar Vale Ah Vale, vale, vale Por eso me han dado esto No era exactamente así, ¿eh? Por lo que veo Vale Vale Ah, esta es ¡Joder! Yo no los veo ¡Presionad! ¡Ah! Ahora sí ¡Al callejón! ¡Ojo! Vale A ver, ¿quién me da? ¡Señor, la munición! Vale Toma, Daniels Y... ¡Necesito el botiquín! Vale, tú me das botiquín Vale, que necesito dos ¡Presionad! Vale Vale, ojo Vale, ojo ¡No! ¡Hay que avanzar! Vale, ojo ¡Presionad! ¡Presionando, tío! ¡Presionando, tío! Ya veréis aquí arriba Realmente aquí es gran Quedó Hecha unos zorros, ¿eh? Como esto, vamos No creo que haya mucha diferencia De cómo quedó realmente Me parece muy tranquilo Y eso no tiene por qué ser bueno Daniels, ¿qué ves? Cielos despejados Bueno Los bombarderos habrán terminado Disfrutando de la vista, Daniels ¿Qué coño miras? Puedo ver el hotel Sin tropas en el balcón Y no veo en ninguna otra parte Estarán refugiados dentro Reforzando sus defensas Lo están apostando todo en este sitio Entonces deberíamos poder acercarnos Sin demasiada resistencia Bueno, nunca se sabe Vamos al hotel Habrá que prepararse para lo peor Vale Primero hay que tomar los apartamentos Podrían estar llenos de cartón Nos barremos para cubrir la retaguardia Y después vamos al hotel Andando Daniels, Schussman, delante Joder Me toca a mí abrir Siempre me toca a mí abrir el tema, tío A Schussman Schussman ya está de baja Vamos a ver el Schussman Qué tal lo hace Manteneos alerta Esos apartamentos Podrían estar llenos de enemigos Yo diría que los dos bloques El alielo ese Ya puede disparar Digamos Tampoco estoy Voy bastante a saco No estoy rebuscando los coleccionables ¿Qué tal? Este A de momento no me deja Interactuar con él Podemos seguir Moveos Manteneos alerta Daniels Necesitamos el lanzacohetes Atención a la onda expansiva Me voy a tirar bastante para atrás Porque si no Vale Eh Tropas enemigas Liquidadlos No los veo Que os levantéis El humo se está disipando Vale Vale Recarga Vale Y cúrate Va A verlo Sargento A ver ¿Puedo ir? Vale Esto estaría bien Que lo cogiera Déjame pasar Déjame pasar ¿Qué hago? Hijo puta A ver Vale Ahí vamos Joder Simplemente Lo que tenía que haber hecho a principio era eso Vale Sé que algo me dijo El tío ese Deberías dejar de comer panceta Muy gracioso Daniels Te toca Eh ¿Cómo entro? Ah Con la X Vale Es que no No me marcaba antes Incluso ¿Sabéis qué? Habéis visto que he apretado Y me ha hecho la recarga Porque es la misma Mierda 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 Ayuda ¿Estás bien? Gracias Ahora estoy bien Joder Vale Vale A ver A ver Cuidaros Ojo Que sale Un tío Y a la izquierda Sale más Mierda Mierda Necesito ayuda ¿Estás bien? Vale Estoy bien Gracias Hay que topen Por todas partes Vale Sí hombre No Vale Lo que te pasa Tío Me cago en su padre ¿Quién? Este no es Creo que está ahí detrás ¿No? No Hijo putas Mierda 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 La he cagado No he visto que salían Esos de ahí ¿Estás bien? Estoy bien Gracias Hay cartofel Por todas partes Vale Vale Granada Al canto Es cojonudo Porque precisamente Tiro a la granada Para cargarme La maderita Esa De los cojones Y lo único Que le he dicho Habéis visto Es nada Vale No me quedan Muchas balas Vale Sin munición No Coge Cambia Cambia de arma Este que tiene aquí Vale Hijo puta Vale Vale A ver si le consigo meter Vale Como la puta No Tío Qué cabrón ¿Estás bien? Hay cartofel Por todas partes Puede ser Joder Le he tenido que meter Tres Vale 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 Ahora cambiaré Aquí vienen más Ahora no Joder Tío Desde uno Me chuscan Hay que ir con cuidado ¿Estás bien? ¿Estás bien? Estoy bien Hay cartofel Por todas partes Vale Vale Joder Sin coño Me está No Tío 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 Aquí me está Acostando ¿Estás bien? Hay cartofel Por todas partes No sé que le meta En la cabeza Vale Ahora le meto Al otro Lo he matado ¿No? Está muerto Este Este Muerto Vale Muerto Mierda Mierda Está muerto ¿Está muerto? Vale Recarga Nos cargamos Este cambio De Vale Cambio Porque Esto es una mierdecilla Vale Vale Me tiro Vale Vale ¡Estás descubierto! ¡Abre el fuego! ¡Lo ha encargado! ¡Coño! ¿Dónde está, tío? Que no lo veo. Ahí. ¡Daniel! ¡Granadas y humo! Voy a dejarme que cambie esto. ¡Vale, vámonos! Sí, pero aún no sé cómo coño se dispara la puta granada de humo. Me cago en sus padres, tío. Como tenga que volver a hacerlo desde el principio... No. ¡Joder! ¡Granadas y humo, por aquí! ¡Joder! ¡Granadas y humo, Daniel! Vale, ojo que cae. Aunque se... ¡Granada de humo! ¡Vale! ¿Todo bien? ¡Todo bien! cartofen si no sé dispararlas cuando estés listo me he dado dos granadas granadas tengo cuatro ¿veis? puedo hacer todas estas mierdas vale y va a lo mejor encontrar alguna cosa o algo pero mirad si pues si veis que había por aquí cuando para la acción no es mala no es mala idea pero bueno no lo estoy haciendo voy agachado vale vamos vale asegura el hotel adentro moveos hay que despejar el vestíbulo Schussman derecha conmigo allí a la izquierda Stiles primer piso con Wilson a la orden granada en camino pincherados en la escalera al otro lado oh no que hay una granada ahí corre vale me cago en la puta voy a entrar con esto creo vale vale a ver hay que despejar el vestíbulo Schussman derecha conmigo allí a la izquierda vale tengo cuatro primer piso con Wilson a la orden hoy están apricinados en la escalera al otro lado las metralladoras en las escaleras presionad contra sus placos venga murciana están por todas partes a ver mierda tenía un poco más arriba bueno voy a hacerlo así voy a coger y voy a voy a coger munición vamos a cambiar esto coger munición ahí al otro lado las metralladoras en las escaleras presionad contra sus trancos aquí en la escalera vale mierda están por todas partes vale vale mierda he fallado mierda he fallado entran por el oeste están intentando maniobrar ve al pasillo de atrás Daniel déjame granada lanzada no no me dejas cabrones esto será complicado pero bueno es el final del capítulo seguro vamos lo que voy a hacer es diferente es chulo izquierda styles primer piso con pearson a la orden voy están atrincherados en la escalera al otro lado las metralladuras en las escaleras presionad contra sus trancos están abandonando la protección joder está jodiendo este me cago en tu padre hay que llegar hasta el pasillo de atrás Daniel joder podría haber entrado por aquí joder quien coño que está vale me cago en la hostia podríamos bajar un nivel para quiero acabarlo ya adentro moveos hay que despejar el vestíbulo sus van derecha conmigo a hielo izquierda styles primer piso con pearson a la orden voy están atrincherados en la escalera al otro lado las metralladuras en las escaleras presionad contra sus trancos están abandonando la protección mierda están por dos no tío que bien ya lo tenía cabrones otra vez voy a entrar ya incluso hay que despejar el vestíbulo sus van derecha conmigo a hielo izquierda styles primer piso con pearson a la orden voy están atrincherados en la escalera al otro lado están atrincherados en las escaleras presionad contra sus trancos vale ahí no vale ese hijo puta ojo puso mate ahí no 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 está salido no si pero coño a mi me matan a una y estos cabrones coño coño dímelo a mi a ver coja munición soldado por aquí vale perfecto daniels muévete el segundo pelotón estaba riendo la planta superior nosotros aseguraremos el sótano vamos tengo 150 de que nadie se separe a lo mejor he cogido cuatro para esto vale vale avancemos avancemos vale vale luces tengo luces que hay la derecha parece un niño ¿alguien tiene una chocolatina? sí señor si fuera un perro vamos seguro que tenéis hambre venga coged ana oye 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 está bien está bien no te haremos daño no te haremos daño comida mi hermanita ayuda por favor no no los refuerzos alemanes están al caer no tenemos tiempo para cuidar de civiles solo son dos señor venga a ver esto perfecto mierda pasamos junto a un camión hace un rato podemos traerlo y secarlos a todos con el debido respeto nuestra misión era asegurar este hotel no hablo alemán ¿hablas alemán? ¿y cuándo pensabas decirlo? nunca muy bien vamos a sacar a esta gente de aquí Daniels a hielo id por el camión y reuníos con nosotros en la parte oeste del hotel en marcha me pregunto que más nos ocultas Gersusman déme cuartel señor ni lo sueñes soldado ni lo sueñes bueno solo quedamos tú y yo Daniels recupera el camión volverán esto lo hemos limpiado pero supongo que han vuelto los refuerzos su familia es judío alemana pero no quería que nadie supiera lo de la parte alemana todos tenemos esqueletos en el armario ¿por qué debemos ocuparnos de un puñado de alemanes? tienen un niño ahí dentro y ancianos ah vale pensé que eran son civiles los llevamos a la retaguardia siempre lo hacemos a ver ahora ahí ahí está el camión vamos coño digo ¿dónde coño está el camión? aquí ¿no? vale solo necesito un minuto para arrancarlo muy bien te cubriremos trato de arrancarlo ¿por qué no puedo cubrir a nadie? joder por aquí no puedo pasar a ver no veo nada tío ah por detrás vale 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 hijos de puta vale bueno ya al menos ya sé dónde está mirando en los vale a ver dónde pueden estar ahí joder tengo que ir más tengo que dar y no podemos seguir aquí rápido necesito más tiempo Daniel aún hay un semioluga a la izquierda debemos destruir ese último semioluga a hielo date prisa han dejado de venir parece que están retirándose vale vale era que sube lo sube sube lo has arrancado gracias por cubrirme creo que podrían estar reagrupándose en la parte norte hay que avisar al pelotón hay que sacar rápido a esta gente o eso o resistir demasiado arriesgado no queremos meternos en fuego cruzado un poco tarde para eso date prisa son civiles necesitan nuestra ayuda sigue adelante y apárgalo en la calle si sargento muy bien sacad a los civiles de aquí esto es más una operación moderna cuando salvan civiles que de la segunda guerra mundial los civiles importaba una mierda espera ¿dónde vas? ¿qué dice? creo que su hermana volvió al sótano pues ahí se va a quedar tenemos que sacar a esta gente vamos teniente déjeme ir nadie se mueve tienes dos minutos te acompaño no solo Daniels es peligroso necesito que todos cubráis el perímetro vamos sí señor vuelve cuanto antes lo haré señor vale a por la niña vale más que nada por el no vale había esto le iba a disparar pero veo que no que esto es rollo el de coger con el stick mover pegar joder pegar pero eso que se me está pegando a ver vale ahí oh vale ojo ahí y tengo un arma no tengo nada watchinai joder debo encontrar a Ana hola aquí Ana ¿dónde estás? tiene que estar en alguna parte Ana esa era la última vamos niña hola pequeña vamos te llevaremos con tu hermana si va tía sube sube la puta que la parió vamos no pasa nada no pasa nada todo irá bien hijoputa por aquí no mierda creo que la salida es esta sí corre yo te protegeré no con su padre con su padre oh what the fuck mierda 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 calla calla que nos truscan qué susto qué susto tío esto es como las pelis te lo dije lo dije que es una peli videojuego lo estás haciendo muy bien ya casi estamos solo tienes que ser valiente un poquito más todo irá bien ¿de dónde salen tantos sin parar? por aquí no voy a poder salir hay que seguir adelante por ahí no por ahí no te tengo Ana se oyen disparos muy peligroso ay voy a salir por aquí ¿no? ¿me puedo? no mierda a tomar por culo te sacaré de aquí bueno y al final ya cuando he visto la puerta ¿nos encargamos? sí señor ven aquí el hotel es nuestro hemos tomado el estímulo anda anda chúpamela vale ya no nos necesitan aquí vamos los escoltaremos no se hable más Pearson tiene razón señor si vamos con ellos quizás los disparen es algo arriesgado Sussman despejemos esta calle y después los sacaremos ¿entendido? sí señor pero creo que estarían más seguros a solas y si dejamos que los alemanes vuelvan a tomar el hotel cada pelotón que pase por aquí estará en peligro esto no es Kasserin tenemos la ventaja metedlos en el camión lo que digáis posiciones defensivas los perros los perros son muy hijos de puta lo que digo no no ¿despejado? ¿despejado? todo tranquilo jardín despejado calle despejada ¿todo bien? no falta nadie vámonos oh ¡Han disparado al camión! ¡Oh! ¡Ha muerto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué coño hace? ¡Cumplir órdenes! ¡Todos volved al hotel! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eh! No podemos hacer nada. Bueno. ¡Uh! 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 Aquís gran es seguro. Abrimos un pasillo por el oeste hacia el reino. Encurtido, ¿eh? Actos eróicos 3, ¿eh? Recuerdos, ¿veis? Cero encontrados. Es más acusado. Y nuestras vidas no son las únicas que están en juego. Muy bien, vale. Bueno, otra más. Ya nos quedará... Bueno, es que no lo sé lo que nos queda. Pero... ¿Veis? Carnicería. Nos van quedando. Yo no sé. Bueno, de momento, pensar que este es el último. Si tengo ganas y subo alguno más, pues bienvenido sea. Si no ya habéis visto lo que da el juego. Sí que es verdad que quiero enseñaros el Battlefield, porque es el mismo tipo de juego. Eso sí, con una diferencia de precio. Este en oferta está a 19 euros. Ya en las rebajas de Steam normalmente. Y el otro está a unos 4 euros o algo así. Es decir, a no ser que la calidad gráfica y todo va a ser la misma. Son juegos que se hacen la competencia mutuamente y siempre salen más o menos a alguna altura. Es decir, que no hay mucha generación de diferencia de gráficos ni nada. Así que... Quiero enseñar el otro también 4 o 5 vídeos para que veáis que a lo mejor realmente por tema precio vale más la pena este. Aunque las campañas de este, como veis, son muy chulas. Lo dicho, espero que os haya gustado. Ya sabéis, suscribiros, daros like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.